Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, tu sabes, Acero Music International, Acero Henry Mendes, Music, OPV, It's Ignacio Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chiquete, chequete Un cuerpo, una cara, un color Qué color es No importa lo que quiera usted La fiesta se viene anunciando Qué hora es No sé la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? No importa qué fue Vamos a quitarnos la ropa, que somos dos pa' tres Chequete, chequete, chequete 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 Pida de cadera, casada y soltera Que sube la pera, viciosa y tranquila Tú me das lo que yo pida Despacito nos quitamos la ropa Disfruta en esto eres astuta Baila machuca, que como la fruta Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete 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 Sube la controla que te hagan da' bola Si tu bebe ron, por la Coca-Cola No importa que digas Que esta loca Sube mirando y cierra la boca La cosa te enraya, no tiro la talla Dale y se que boom Dale y se que boom Que siga la vaina Que siga la vaina Que guau Un cuerpo, una cara, un color ¿Qué color es? La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? Vamos a quitarnos la ropa ¿Qué opina usted? Que somos dos padres Chequete, chequete, chequete 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 You shake it como loca Te encanta la parcoma Me besas en la boca You like to be en la soca El dos se hace sin ropa Mi ritmo te soboca Te gusta el toca-toca Tu cuerpo se borota Here we go, here we go I went to the bottom at my toe song Lo pegado con el grande bolso Mami chula de culo oso Mueve el oso, move el oso Que bola que te come el oso El travieso mentiroso Te descuide y te como a trozo Si te pica yo te lo rozo Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Chequete, chequete Gracias.